Este punto es el 32, la entrega de la Biblia itinerante. La gran logia distrital de la marca tiene la costumbre todos los años de que una logia de marca entrega a otra una piedra clave, que es el símbolo de la orden. De esta manera, este símbolo va pasando de una logia de marca a otra logia de marca. Esta idea me pareció muy hermosa y que podía aplicarse a la gran logia de España, pero en vez de piedra clave utilizaríamos un volumen de la ley sagrada, la luz principal de nuestras logias. Hace dos años empezamos con la logia decana de nuestra institución, la respetada logia San Juan de Cataluña número 1, la cual recibió de mis manos esta Biblia con la obligación de utilizarla en todos sus trabajos durante el año masónico, hasta que en marzo del año siguiente la transmitiera a otra logia. El año pasado se entregó a la Biblia itinerante a la respetada logia Esperia número 162 a el oriente de La Palma. Este año los hermanos de esta respetada logia, junto conmigo, han decidido transmitir nuestra Biblia itinerante a la respetada logia Comenio número 113 al oriente de Madrid. Hermano director de ceremonias, traer al oriente a los minerales maestros de las respetadas logias Esperia número 162 y Comenio número 113. Luis Monterrey, tenéis en posesión vuestra la Biblia itinerante en esta maravillosa maletita y la verdad que es magnífico que la protejáis así. Por favor, haced entrega antes, venerable maestro. ¿Os comprometéis a utilizar la Biblia itinerante durante todos vuestros trabajos durante el próximo año hasta el próximo marzo? Así que comprometéis. ¿Os comprometéis también cuando visitéis otra logia a llevar también la Biblia itinerante para que los trabajos de esa logia que visitáis también se realicen con ese volumen de la ley sagrada? Así lo haré. Pues entonces, proceded. Muchas gracias, queridos venerables maestros. Podéis sentar.